y pues bueno continuamos con este gran tutorial de crear una página web con tus vídeos de youtube en el vídeo anterior ya instalamos prácticamente el plugin para que se vea tal y como lo estás viendo aquí en pantalla lo que vamos a hacer a continuación es personalizar este menú para que se vea un poco diferente debido a que algunas personas quizás tengan problemas con este estilo ahora este estilo lo puedes dejar si a ti te gusta de este lado la gente para ver otras secciones como por ejemplo tu listas de reproducción obviamente tendrían que dirigirse a este menú de este lado ellos podrían hacer una búsqueda de algún determinado vídeo etcétera si tú lo quieres dejar así está bien pero yo te voy a enseñar otra manera diferente que a lo mejor te guste y lo vamos a hacer de la siguiente forma de este lado donde teníamos nuestro archivo abierto hace un momento en el cual estuvimos agregando la llave api y también el client id aquí en la parte de abajo vamos a encontrar esta sección que dice playlist aquí lo único que tenemos que hacer es colocar el enlace de aquellas listas de reproducción que nosotros queramos que aparezcan en nuestro sitio web en este caso pues bueno no hay alguna específica o estas son de ejemplo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ingresar a nuestra cuenta de youtube y de este lado donde tenemos el administrador de vídeos aquí vamos a encontrar las listas listas de reproducción tú puedes de este lado crear listas de reproducción y de cualquiera de ellas copiar el enlace y a continuación pegarlo de este lado reemplazando eso que tú estás viendo ahí voy a tomar tres listas aquí al azar de las que yo he creado anteriormente y pues bueno aquí coloco la última este enlace es más pequeñito que el otro guardo lo que son los cambios o este documento me regreso nuevamente aquí a el programa de files y la quiero mencionarles que va a ser muy común que la conexión se te cierre si tú dejas de utilizarla por un buen tiempo pues bueno la conexión se cierra tienes que volver a prácticamente a ingresar si tú no puedes acceder a ninguno de estos directorios vas a tener que volver a conectarte aquí como te tu información ya la pusiste anteriormente regularmente aquí tú puedes conectarte de manera automática si yo le diera un clic aquí automáticamente me hace una conexión nueva entonces me voy a regresar de este lado como ya guardé el documento de index lo que voy a hacer es reemplazarlo en el servidor le digo que si me regreso entonces a mi página refresco y de este lado tienen que aparecer las listas de reproducción que yo agregué ahora antes de personalizar de la manera como te lo quiero mostrar estas listas de reproducción quiero mostrarte cómo cambiar este estilo lo que tenemos que hacer es lo siguiente si nosotros nos regresamos al código aquí un poquito más abajo de donde hemos estado trabajando vamos a encontrar algunas opciones de personalización con respecto a cómo se ve nuestro sitio web en este momento te voy a hablar más adelante de algunos de los más importantes posteriormente tú puedes hacer pruebas uno de ellos es esta tercera opción la cual nos dice que siempre utilice el drop down el drop down se refiere a esto que tú estás viendo aquí a esto se le conoce como drop down entonces si tú quieres cambiarlo lo único que tienes que hacer es cambiar esto de afirmativo a negativo por decirlo así entonces en vez de true de que sea verdad le voy a colocar que sea falso todas las instrucciones que tú manejes aquí siempre van a ser en el idioma inglés en este caso guardo los cambios y a continuación únicamente reemplazo el archivo de index ya sabes aquí en mi servidor vengo a mi página refresco y mira lo que habría sucedido en este caso ya no me aparece el menú en drop down tal y como lo viste hace un momento si no aparece de esta forma y pues bueno después de un momento estuve por ahí creando unas listas de reproducción y a continuación agregando vídeos a esas listas de reproducción y quedó más o menos mi menú de esta forma lo que hice fue crear listas de reproducción por cada uno de mis canales en este caso esta lista de reproducción le puse este título y dentro de esta lista de reproducción metí todos los vídeos que se encuentran en este canal hice lo mismo con mi canal de apple dentro de mi canal de apple en youtube creé la lista que se llamaba canal de apple y dentro coloque todos los vídeos que yo tengo en mi canal y así sucesivamente incluso hasta coloque mi canal de juegos si tú te das cuenta de este lado en el código aquí tengo todas las listas quiero mencionarte que no estás limitado a la cantidad de listas que puedes colocar aquí si tú quieres colocar una lista más para que te aparezca en esta sección es más que obvio que tendrías que agregar otra línea exactamente igual a como las que tienes aquí arriba obviamente con un enlace diferente y de esa manera tú podrías ir agregando otro tipo de menús por ejemplo yo aquí puedo agregar este otro puedo agregar este otro y obviamente nada más reemplazar estos enlaces con sus correspondientes listas de reproducción y eso es básicamente lo que tú podrías hacer quiero a continuación hablarte de algo muy importante cada vídeo que tú coloques en cada lista de reproducción debe contener una foto miniatura si tú no le pones una foto miniatura a cada uno de tus vídeos cuando tú vengas a esta sección no los vas a ver es muy importante que tú agregues esa miniatura este vídeo pues bueno no cubre el uso de youtube todos nosotros ya sabemos los que tenemos canales como agregar una miniatura de este lado tú entras al determinado vídeo y aquí a continuación agregas esa foto miniatura es importante también que agregues el enlace de las listas de reproducción en esta sección en este formato como se ve de este lado si te das cuenta aquí dice como playlist y eso te lo menciono porque cuando tú vienes a tu canal y de repente ingresas a las listas de reproducción de este lado y tomas cualquiera de ellas al azar si te das cuenta este enlace no se parece al que se te está pidiendo de este lado por ejemplo este dice playlist y acá aunque me encuentro en la lista de reproducción no dice playlist dice watch entonces como consigo el enlace que yo necesito colocar de la lista de reproducción de manera correcta pues bueno cuando tú te vienes dentro de tu cuenta en youtube vas a venir a esta sección del vídeo manager de este lado ingresas a playlist o listas de reproducción y de este lado te metes al vídeo en sí y aquí arriba si te das cuenta el enlace ya cambió dice playlist y ese sería el enlace que tú debes colocar exactamente en el código como se te muestra de este lado ok para que te funcione ahora quiero darte un pequeñísimo truco yo no sé si tú has analizado lo que te he mostrado hasta este momento espero realmente te estés formulando esta pregunta porque si tú te la estás formulando quiere decir que eres una persona muy despierta y que captura rápido la información pues bueno aquí la pregunta que te puedes formular es la siguiente si por ejemplo yo colocara todos mis canales en el menú tal y como es mi caso y yo creé una lista de reproducción y en esa lista de reproducción yo manualmente metí todos los vídeos de mi canal para que cuando alguien venga a mi página los pueda ver qué pasaría entonces cuando yo subiera un vídeo nuevo si yo agregué estos vídeos manualmente a esta lista no sé si me lo entendiste pues bueno si no me lo entendiste te voy a mostrar cómo agregar vídeos nuevos de manera automática a una lista de reproducción para que en tu página web se agreguen de manera automática y de esa manera siempre esté tu sitio web fresco con el contenido nuevo que tú subas lo que tú tienes que hacer es lo siguiente cuando tú vienes a la sección donde tienes tus listas de reproducción e ingresas a cualquiera de ellas cada una de estas listas va a contener unas configuraciones de este lado lo que tú tienes que hacer es seleccionar la opción de auto adherir ciertas palabras claves para que cuando estas palabras claves que tú hayas colocado aquí las incluyas en las etiquetas de un vídeo nuevo que tú subas automáticamente ese vídeo se coloque en esta lista de reproducción ahora aquí va a surgir ahora otro detalle qué pasa si tú subes un vídeo nuevo y se te olvida agregar cualquiera de estas palabras claves para que ese vídeo que esté subiendo se agregue de manera automática a esta lista pues bueno hay una manera de poder evitar que se te olvide y esa manera sería haciendo que tu vídeo nuevo que tú estés subiendo de manera automática aparezcan estas etiquetas en el vídeo y tú cómo puedes lograr que algunas palabras claves aparezcan de manera automática en las etiquetas de un nuevo vídeo que tú estés subiendo pues bueno lo puedes hacer de la siguiente forma si yo me regreso aquí a mi panel de control de mi canal de youtube y vengo de este lado a lo que son las configuraciones del canal o selecciono canal de este lado tengo los default o las configuraciones por defecto de cada vídeo que yo suba entonces lo que yo coloque aquí como etiqueta va a afectar cualquier vídeo nuevo que yo suba porque estas son configuraciones generales de todos los vídeos que yo suba a mi canal de youtube tú aquí puedes controlar diferentes aspectos tanto monetización como idioma etcétera si yo colocar aquí estas dos palabras claves iphone y apple en las configuraciones o los ajustes de cada vídeo que yo suba a youtube y lo guardo cuando yo subiera un nuevo vídeo a youtube automáticamente en las etiquetas de ese vídeo que esté subiendo aparecerían estas dos etiquetas y como estas etiquetas van a aparecer de manera automática en ese vídeo entonces por consecuencia ese vídeo se colocaría en esta lista de reproducción porque yo lo especifique de este lado no sé si me lo entendiste entonces de esta manera estaríamos logrando que cada vez que subiéramos un vídeo nuevo a esta lista de reproducción se agregara ese vídeo nuevo de este canal a esta lista y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo en mi canal de omar castañeda tv aquí lo tengo como este es mi canal principal de las configuraciones de este plugin pues aquí aparecen de manera automática de mi canal principal todos aquellos vídeos que yo subo pero estos de acá son listas de reproducción este es del canal de as tutorial yo creé la lista de reproducción que se llama as tutorial y coloque en las configuraciones de cada vídeo que se suba a mi canal que se incluya la palabra de as tutorial entonces después me fui a las configuraciones de la lista de reproducción y coloque la palabra de as tutorial para que obviamente ese vídeo que yo suba se coloque en esta sección si tú tienes una duda me puedes contactar pero pues bueno yo creo que está más que claro y pues básicamente eso sería todo lo que tienes que hacer con respecto a la creación de tu sitio entonces lo que vamos a hacer aquí a continuación es que vamos a pasar al próximo vídeo porque vamos a continuación a traducir nuestro sitio web debido a que hay varias secciones que se encuentran en inglés te veo en el próximo vídeo